Ahora si vamos a empezar con el desfile, primero quiero pedirles un fuerte aplauso para las organizadoras de este evento The Top Group, Pilar, Fernanda y Sol Bravo ¿Ya se dieron cuenta que mía, no mía? Hay que organizar un saludo para nuestro último ¿Qué te parece? ¿Acá? ¿Un besito? Y acá Nuestra estrella del desfile, Sol Rivarola ¡Gracias! Adelante ¿Sí, quién es? El profesor Octavio, mía Sí, ¿qué pasa? Necesito que vayas a la sala de arte No puedo, estoy muy ocupada Lo siento, es importante Bueno, mando a otra chica No puedo, están todas en el desfile, mía Bueno, yo tampoco puedo Te dije que tiene que ser ahora, mía ¿Me escuchaste? Profesor, no estamos en hora de clase ¿Eh? La buena disposición, mía No tiene horario Es un ítem Que integra la nota de concepto Ok, ya voy Es raro, ¿no? Que mía no se ha venido Es raro Vamos uno a cero, Fer Eh, chicha Chicha ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, corazón Buenísimo Ay, mía, Colucci Preparate porque Hoy vas a ver una gran estrella en el escenario Ahora quiero pedirles un fuerte aplauso Para Sol Que consiguió la ropa de sorteo, por favor Bueno, llevo el gran momento A ver, Philly Qué nervios El número de ganadores es ¡39! Bueno, sean buenas perdedoras Un fuerte aplauso para la ganadora, por favor Sí, no sorteo nada más Yo no gané nada Bueno, bueno Es un sorteo, no todos pueden ganar, ¿no? Bueno Perdón por la interrupción Pero igual esa es ropa de liquidación Lo que nosotros le venimos a mostrar ahora Es lo último Es lo nuevo Es lo top Que están depilando en París y Nueva York ¡Gracias por ver el conjunto! Y ahora mía les tiene una sorpresa. Son conjuntos de la colección Colucci Tranquila, chicas que todavía no están a la venta en la Argentina. Lo bueno de esto es que no es un sorteo. ¡Hay para todas! ¡Mirales, qué es lo que está! ¡Matamos! ¡Muy muerta, Kiara! ¡Plis, te pido la cara de la tenía de vosotras! ¡Por favor! ¡Sí, viste! ¡La cara! ¡No, ojalá que rojo, yo primado todo! No, no, esto tiene que quedar en el álbum de recuerdos. ¡Obvio! ¡Total, total, obvio! ¡Total, bola! Bueno, me tengo que ir. ¡Pará! ¿Cómo te vas ahora? Me tengo que ir, tengo que hacer algo muy importante. ¡Ay, no, mía! Te tenés que quedar a saborear la victoria. ¡Te pido, por favor! Vico, me tengo que ir, tengo que hacer algo muy urgente, ¿sí? Después de un momento. ¡Chau!